Yo, bajo en tierra Yeah, yeah Oh Oh, wow Oh Voy en el espacio caminando, sonriendo Porque la fuerza no tiene límite, la mente se va uniendo Voy abriendo esta senda Hay tantos caminos que tomar y no hay nada que lo detenga Reflexión interna que alterna a seguir de pie para poder vencer Yeah, oh La música a mi espejo porque me refleja Y las calles son mi identidad, estoy creciendo con la acera Reflexión interna que alterna a seguir de pie para poder vencer Yeah, oh La música a mi espejo porque me refleja Y las calles son mi identidad, estoy creciendo con la acera Estoy ciego porque tengo puesta prenda ¿Qué pones con tus mentiras? No sé qué será de tu belleza Y no hay momentos en que puedo detenerme Porque si pudiera pensar dejaría de imaginar Que en el tiempo mi mente se va abriendo junto al sonido Que se mezcla con lo que vamos consumiendo Cada paso que se dé con lentitud y con mente Y de repente siente que es un laberinto más tarde Aquí la gente no es cobarde Aquí la mente se abre Con cannabis activa, así abriendo la mente Siempre estando arriba Ok, me presento Aquí con los cabros siempre poniéndole talento A esto me aferro, en estos días pienso Días, días que pasan y sigo componiendo Yeah, con este, con este frizz que traigo Aquí con los cabros también están fumando Pero estamos compartiendo esta bola Así haciendo música hipa Esto es lo que hago, lo que amo y lo decidí Es un camino correcto Cuando tomo el live y con mi interior me conecto Y con esto manifiesto la sed de sentimientos Que fluye por mi cuerpo Fue la música, vivo o muerto Esto es lo que hago, lo que amo y lo decidí Es un camino correcto Cuando tomo el live y con mi interior me conecto Y con esto manifiesto la sed de sentimientos Que fluye por mi cuerpo Fue la música, vivo o muerto No quiero tropezar en el aire Yo quiero volar, sentirme libre A pesar de todo lo que pasa en el contorno Tardes enteras y no me afijo En práctica me ayudan las chicas Ni más que se atascan y las libero Así nada más, los reunimos a hacer un compás No tengo altifaz, superarme soy capaz Escuchando, mis pensamientos van rondando Y la pista me va alcanzando Así hermano, seguimos sonando Me siento a pensar en mi nube mental Y no voy a aparentar que estoy triste o mal Si día a día el ritmo de la música vivo Si no respiro, si muero me paro y sigo Porque mi interior lleva el amor que me faltaba Y yo cuenta no me daba Que en mi estaba la que necesitaba En un mundo de nostalgia me ahogaba Porque en mi no pensaba Porque mi vida no amaba Por ahí dicen que el que te ama Te comprende, te entiende Y tu llama enciende Si no hay roseta va a poder estar bien Es porque la solución está al alcance de tus cien Mi vida es más dulce que la miel La amargura ya no sé lo que es Solo sonríe y pesa Ahora saltas en un pies Ahora mi corazón late a mil por hora Mi soledad viva alegre porque ya no estás sola Esto es lo que hago, lo que amo y lo decidí Es un camino correcto Cuando tomo el live y con mi interior me conecto Y con esto manifiesto la sed de sentimientos que fluye por mi cuerpo Viva música, vivo muerto Esto es lo que hago, lo que amo y lo decidí Es un camino correcto Cuando tomo el live y con mi interior me conecto Y con esto manifiesto la sed de sentimientos que fluye por mi cuerpo Viva música, vivo muerto 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 Viva música, vivo muerto